Señoras y señores Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres ser egos y amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Lo que acabé Y ya no te esperes Aún imposible Y ya no te hagas Ni me hagas más daño Más auténtico y original Coqui, 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 coqui Te llaman No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar Tú no sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de bien enamorado Más luego me fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque lo sé Y pero fue así Y así fue Y así fue Y ahora ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero Y para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Que ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embarrantar A no saber de mí Que sepan todos que hoy llamé Y que hoy me embarranté Por ti Por ti ¡Cocky! ¡Cocky! Y tu boca es cómica Y las puertas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Para qué Me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero Y para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Y nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embarrantar A no saber de mí Que sepan todos que hoy llamé Y que hoy me embarranté Por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embarrantar A no saber de mí Que sepan todos que hoy llamé Y que hoy me embarranté Por ti Por ti Voy ¿Por qué me embarranté De mí ¡Gangi! ¡Oye, oye, oye!